Hola a todos, este vídeo está dedicado a las fuentes de alimentación con LM317 y que veamos comparado con el vídeo anterior y lo que veremos en este, la importancia de dimensionar adecuadamente tanto el puente de diodos, el LM317 como el transformador. En este caso voy a dimensionar, voy a aumentar el tamaño del puente de diodos, hemos pasado del puente pequeñito al puente actual que aguanta unos 8 amperios aproximadamente y he dimensionado el LM317, he pasado del encapsulado TO220, el encapsulado pequeño, al encapsulado TO3, el que aguanta 5 amperios. Pues bien, veíamos en el vídeo anterior como se nos venía abajo la tensión de salida de la fuente de alimentación y no teníamos apenas regulación en una parte del potenciómetro, no llegábamos a conseguir los 12 voltios que inicialmente tendríamos que conseguir con este tipo de transformador. Pues bien, vamos a ver ahora como dimensionando, pasando al LM317 de 5 amperios, el TO3, con este sí que podemos conseguir los 12 voltios de salida, perfectos, y el calentamiento del mismo tan apenas se produce. Tenemos un ligero calentamiento en el puente de diodos, pero es mínimo. Por lo tanto, ni el LM317 se calentará y el puente se calienta a lo mínimo, cosa que no nos pasaba con los componentes anteriores, que se calentaban excesivamente y tendían a tirar abajo el voltaje de salida. Vamos a alimentar la fuente, vamos a comparar los voltajes de salida con diferentes tensiones. Inicialmente miraremos la tensión de salida del transformador. Tenemos una tensión de salida del transformador de 14 voltios sin carga. Vamos a aplicar carga al circuito y veremos cómo nos bajará un voltio como nos pasaba en el caso anterior. Esto se mantiene igual. Inicialmente tendríamos que haber sobredimensionado el transformador, en este caso para 1,7 amperios que consume la lámpara se nos viene ligeramente abajo, pero también es debido a un motivo, a que el voltaje de salida del transformador es muy justo para funcionar a 12 voltios. Tocaría ser un transformador, en lugar de 11,5 voltios, como es este, un transformador de 24 o 30 voltios aproximadamente, de un voltaje mucho mayor. Por lo tanto, el primer elemento que tendríamos que aumentar, y es no solo su intensidad, sino su voltaje de salida, es el transformador. Pero bien, ya hemos visto el tema del voltio de diferencia, cambiamos de escala nuestro polímetro, y ahora veremos el voltaje a la salida del puente de diodos sin carga y con carga. Tenemos el voltaje a la salida del puente de diodos, ya tensión continua, ya que tenemos conectado un condensador, y vemos que dicha tensión es de 18,31 voltios. En el momento que aplicamos la carga a la salida, que aplicamos la bombilla, vemos que esos 18,1, o 3, se nos reducen a 14,8. Por lo tanto, nos están bajando 3,5 voltios aproximadamente. Tenemos uno, vamos a ver ahora el voltaje de salida de la fuente, hemos medido antes del LM317, y ahora medimos a la salida ya de la fuente, a la salida del LM317. En este caso la vamos a tener regulada a la máxima tensión de salida. Sin carga tendremos 17,13 voltios. Aplicando una carga, se nos queda en 11,97. Vamos a regular, vamos a bajar la tensión, o la petición de tensión de salida, y veis que conseguiremos regularla a 12,1 aproximadamente. Si consigo dejarlo en 12,1, se satura 12,85, 12,86. El problema que tiene para no llegar a los 12 voltios es que esta fuente realmente está sacando 11,5-12 voltios. Por lo tanto, es una tensión de funcionamiento muy justa para conseguir los 12 voltios regulados de salida del LM317. Por lo tanto, aunque tenemos sobredimensionado el LM317, que en este caso ya no se calienta, vemos que el calentamiento que tiene el mismo es mínimo de 31 grados, vemos que el puente de diodos tiene un ligero calentamiento, en este caso nos marca 57 grados, 56, 57, pero el calentamiento del mismo es mínimo. Inicialmente puede aguantar perfectamente. Lo suyo para este tipo de fuente sería el siguiente paso, sobredimensionar el puente de diodos, ya que el consumo que tenemos de la bombilla ponemos la pinza en corriente continua, tenemos un consumo de la bombilla de 1,6 amperios. Por lo tanto, ya es un consumo ciertamente un poco elevado, por lo tanto, el LM317 lo aguanta perfectamente, no se calienta excesivamente, está en una temperatura ideal, el puente de diodos sí que se calienta, aguantar constantemente los 1,6 amperios de salida le vendrá justo, ya que el calentamiento está yendo a más, ya está en 59, 61 grados, y para esta fuente conseguir la tensión de salida de 12 voltios con el amperaje que le estamos pidiendo, lo ideal ya sería aumentar el tamaño del puente de diodos y cambiar el transformador, tener un transformador de al menos 24-30 voltios de salida, para que el mismo pudiera ir desahogado, excitara adecuadamente al LM317 y por lo tanto, la tensión de salida fuera la adecuada, los 12 voltios que necesitamos, los estamos consiguiendo, pero a costa de tirar abajo la tensión de salida, estamos funcionando en unos márgenes excesivamente justos, por lo tanto, el cometido del vídeo era que vierais la comparativa del vídeo anterior con un LM317 encapsulado pequeño a el encapsulado TO3, veis que el TO3 aguanta la intensidad de salida sin ningún problema, el tema de ver el puente de diodos, el anterior utilizado era pequeño y el actual, para este amperaje que le estamos pidiendo de salida, sigue siendo pequeño, todavía tendríamos que sobredimensionar a un puente de diodos de mayor tamaño, y para poder mantener los márgenes de funcionamiento adecuados, lo suyo sería cambiar el transformador, el de 4 amperios este es ideal, no da ningún problema, pero su voltaje de salida tocaría ser mayor, tendríamos que tirar ya a un transformador de los típicos de electrónica, en este caso, este es de 1 amperio, sería pequeño, pero sí que tiene 12,012, o sea, 24 voltios de salida entre los extremos, por lo tanto, sería más adecuado que el transformador de foco halógeno que estamos utilizando, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, y nada, que poco a poco aprendamos el tema del LM317, uno de los circuitos integrados más utilizados en electrónica durante muchísimos años, no os he puesto el esquema, ya que más de uno lo vais a preguntar, porque es el esquema básico del LM317, que encontraréis cientos en internet, si ponéis en Google el LM317, os aparecerá el esquema básico, con un puente de diodos, potenciómetro, la resistencia que tengo aquí colocada, de apoyo de ajuste, y el condensador antes del LM317, y el condensador a la salida, pues nada, espero que os haya servido de utilidad, un saludo para todos. Gracias.